hola qué tal amigos y amigas de libra les habla su amiga isabel rido esperamos que se encuentren muy bien mañana domingo voy a hacer una en directo a la una de la tarde ahí en la parte de comentarios pueden enterarse a qué hora les toca este en directo les comento que hay vídeos por ahí en el tiktok que están asustando a personas con este del eclipse solar del 8 de abril no va a pasar absolutamente nada lo que sí hay que cuidar son un poquito más del cob y porque pues la gente estuvo de vacaciones en esta época de semana santa y ya sabes que siempre repuntes de cubit y pudiera haber algunos temblores que afecten a asia y a latinoamérica pero no no va a haber nada de gran envergadura así que no que no los asusten vamos con esta tirada semanal solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro libras será vamos a comenzar libra con tus energías energías de libra para esta semana la carta de el impasse algo no está saliendo como tú lo estabas esperando o estás viendo el panorama muy negro o has tenido por ahí una noticia y dulce no te me preocupes libra porque pasando este eclipse del 8 de abril las cosas se mejoran para tu signo y por acá navegando por las estrellas nos dice que sigas tú con tus corazonadas así que quizás quieras comenzar un nuevo camino o hacer un viaje o tomarte un año sabático o hacer cambios importantes en tu vida quizás hacer un cambio en tu recámara o en tu cuarto también justamente hablando de este eclipse solar dice que veas lo maravilloso de tu universo libra y es que muchas veces con lo de trabajo que estamos trabajando de lunes a viernes de 9 a 6 pues no levantamos la mirada del cielo a ver cómo está el cielo que está pasando en el cielo y este eclipse nos obliga quizás sí a mirar al cielo pero esta vez no es adecuado porque recuerda que los rayos solares nos hace daño y más en este eclipse que llegan mucho más intensos así que si quieres ver el eclipse velo con lentes especiales o simplemente pones un jarrón de agua en el suelo y ahí ves el eclipse sin ningún problema bien vamos a ver quién te va a estar pensando esta semana quién va a estar pensando en mi libranos y libranas y libra te agradecería mucho que compartieras este vídeo porque últimamente youtube no lo está promocionando mucho así que si lo compartes si me das like si te suscribes si tocas a la campanita me ayudas mucho a seguir vigente muchísimas gracias bien quién va a estar pensando en ti esta semana alguien con letra l una persona indeterminada la letra r la letra a la letra x la letra a la letra l alguien con esas iniciales te va a estar pensando y mil libras no importan las creencias que tengas o los pensamientos que tengas defiende los libras son tuyos porque habrá mucha gente que opina diferente de ti que viene para libra esta semana 6 de oros 7 de bastos y rey de espadas sota de bastos hasta copas caballo de bastos te vas a enterar del casamiento de una persona de una pareja una de ellas es muy joven quizás no pase de los 20 y nos dice otros se pudieran pelear con un jefe o con una persona importante en el trabajo hay que evitar los comentarios aunque sepamos libra que tenemos razón hay que evitar esos comentarios drásticos con el jefe aunque a veces quizás pudiéramos hacer algo mucho mejor de cómo lo estamos haciendo hay que tener cuidado con la crítica con el jefe que tiene un ego bastante grande y que se pudiera sentir lastimado lo mejor es evitar las conversaciones en esta semana y todo este periodo hasta el eclipse solar no hay que tomar decisiones muy importantes desde luego que vienen cosas que te van a alegrar la vida pero si muchos de mis libranos y libranas pudieran estar preocupados por perder un trabajo o por perder un cliente así que esta semana bájale un poquito a la conversación con ese cliente auséntense un poquito a que esta persona se le baje el coraje y no lo tome contigo y va a estar bien el asunto por cierto que si vas a esa boda vas a tener un encuentro con alguien importante tu pasado vamos con el destino amoroso mis queridos libranos y libranas la carta del laberinto la carta del sol la carta de la llave la brújula los dados y la carta de la luna justamente con la energía del sol y la luna nos están avisando de este eclipse solar y de cambios importantes que vienen en tu ámbito sentimental personas que antes no te interesaban te van a interesar o personas para las cuales tú pasabas desapercibida de repente te llaman o te escriben así que esto te va a generar muchas dudas con respecto si esas personas son sinceras que es lo que quieren contigo si quieren una relación pues consolidada de compromiso o simplemente algo de paso así que tienes muchas dudas si hay alguien que te atrae algunos de mis libranos esta semana pudieran recibir una declaración sentimental de alguien que viene de lejos precisamente para hacer eso pudiera ver para otros pedidas de mano poner la fecha de un compromiso o de una boda y la suerte obviamente va a estar muy de tu lado y nos dice con la energía de la luna hay alguien más que te quiere así que no te precipites a decir un sí porque nos dice aparece alguien más en tu vida que representa un amor mucho más estable una persona menos egocéntrica porque el sol es una persona bellísima que quiere estar contigo pero hay alguien más alguien mucho más importante alguien que se maneja un poquito desde la oscuridad que no que no se quiere más bien no quiere que te des cuenta que está muy enamorado o muy enamorada de ti pero que después del eclipse aparece en tu vida vamos con el tarot mis libranos tienen que cuidarse mucho de las agruras como bueno evitando los dulces las bebidas carbonatadas y también hay que tomar un vaso de agua con bicarbonato eso es la carta del ocho de varas hay alguien que está pensando mucho en ti no solo una persona ahí vimos en las cartas que son dos personas la carta del siete de varas uno de ellos sale a la luz muy pronto con este rey de varas es una persona seria alguien del signo de fuego una persona responsable que tiene un puesto de mando y con la energía de la fuerza es una persona una persona de carácter fuerte reacia quizás en el pasado fue militar o tiene familiares militares o policías la carta de la carta de la carta de la carta del paje de pentáculos algunos están pensando en comprar o vender de momento no es el periodo adecuado hasta que pase el eclipse solar pero si nos dice algo nuevo llega a tu vida vas a estar en una nueva casa algunos van a estar analizando una propuesta económica o una propuesta amorosa algo tarda en llegar pero nos dice no te preocupes porque te va a llegar los que comiencen un pequeño negocio van a tardar un poquito en ver las ganancias pero seguramente les llegan porque tienen mucha fortaleza porque son muy inteligentes y hay una mujer que te va a estar ayudando en ese negocio o con esa pareja dándote consejos ayudándote abriéndote un poquito el panorama haciéndote mucho más seguro mucho más segura libra de lo que ya eres bien amigos y amigas de libra eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like compartir el video con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete, suscríbete, suscríbete y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotactual arroba gmail.com no tengo gabinete a tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye no tengo nada no tengo nada